ok el tico es como a mí no está haciendo un bañazo porque está ahí y nadie lo ve solo tiene una persona no lo apoyen porque solamente una persona lo está viendo realmente es difícil crecer en costa rica si crees eso si crees eso si crees que que por ser tico tenemos como un un gran punto en contra quizás es entre los mismos ticos porque es es esto digamos uno tal vez le dice a sus amigos y pase si quiere y le da follow si quiere o lo que sea pero cuesta mucho que vayan y digan es que qué pereza porque sólo hay una persona viéndolo y dice no que bañazo hay no qué pereza hay no pero cuando lo ven a uno con números grandes es hola misa como ésta será que puedo pasar a tu canal y patrocinar el mío o venir a hacer esto por poder jugar con vos las cosas cambian verdad siento que que las personas acá son como muy interesadas a mí mucha gente misa perdón por esta parte por meterme hay mucha gente yo antes yo a menos en un tiempo cuando empecé en twitch a mí me iba súper bien de hecho hasta cobre dos veces twitch y todo y tenía plata yo me sentía ya rubio verdad y todo y la gente llegaba yo tenía una media 50 60 personas y gente llegaba a mi canal que mike o que gamer todo bien mayor es que estoy haciendo un torneo x cosa a poblar aquí yo a darle hable lo bueno y en el chat gente estoy haciendo un torneo del de lo lo estoy en torneo lo que sea y claro y hoy por hoy que la media espectadores ya no la misma y todo el asunto por muchas cosas que pasaron pregúnteme si aparecieron se esfumaron no 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 regresaron ahora lo leer una pregunta usted cree lo mismo que el tema de por ser tico es un punto en contra o entre los mismos ticos y cree usted que quizás lo les tuviera los centros y como vamos tío juguemos no sé que ella hacía español lidera mejor que siendo así el más de pura vida yo lo que siento que costa rica y voy a primero decir lo positivo y es que yo creo que aquí en costa rica está ya está existiendo una ola creciente de gente que está creando arte ya sea streamers youtubers o música lo que costa rica está creciendo mucho la escena en muchos aspectos y en eso me parece que costa rica tiene lo saturado y no no tiene mucho potencial potencial que tiene mucho potencial de crecer enormemente porque tenemos las herramientas claro ahora bien sí creo que costa rica tiene un problema muy grande y es que creo que muchas veces somos muy y es que como vamos a hacer como 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 hace youtube como hace nada porque no no sé o sea ok no 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 critico el hecho de que usted se irá a estudiar una ingeniería 15 años de la universidad no importa hágalo es su sueño usted le gusta ok perfecto pero si tal vez otra persona quiere dedicar dos años una carrera tal vez de audiovisuales o lo que sea que no le genere tanto trabajo y más bien le genere satisfacción a la hora de conseguir un trabajo lo que sea creo que es más importante tomar en cuenta que cada quien puede ser feliz a su manera creo que somos un poquito como egocéntricos pero a su vez como que nos autosaboteamos al mismo tiempo eso pasa y yo yo no voy por el lado tal vez este del tema de que qué vergüenza que estás terminando siendo nacional sinótico deje eso a los españoles mexicanos qué sé yo yo lo veo por el lado de que porque he intentado crear una comunidad gamer en el país es algo comunidad no comunidades masivos donde esta cabeza tiene demasiadas ideas y quiero hacer mucho en este en este país pero me he dado cuenta de que aunque seas muy compa de x persona te voy a apoyar sí pero usted no va a crecer más que yo eso es lo que yo he visto en costa rica de que tu contenido muy bueno es más incluso hasta te copio eso me ha pasado te copio te copio lo que haces o tu forma de editar o qué sé yo pero te voy a apoyar pero cuando vea que vas creciendo más que yo te hago así como si puse al lado para abajo y no sigue avanzando no sé si sí sí y yo creo que es algo también muy del pico no solamente gamer no solamente escribe solamente youtuber del pico en general que decimos que el bañazo que está en youtube que está en el x canal o x radio y yo creo que más bien deberíamos como de apoyarnos más porque así subimos todos no sé si lo ves así la misa no sé no sé si yo estoy de acuerdo en que o sea apoyándonos entre todos podemos crear una comunidad sólida que que yo creo y he visto muchos streamers ticos que tienen muchísimo potencial como lo decía lori pero o sea cuesta mucho porque pasa lo que vos decís la gente cuando ve que que va creciendo alguien es como no empiecen a decir cosas o tírenle tierra o empiecen chiles mes o algo pasa a mí me pasó a varias experiencias y eso que yo ni siquiera soy famosa ni nada así o sea soy una streamer pequeña y me pasaron muchas experiencias feas